Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver qué champús son efectivos para bloquear la conversión de testosterona a DHT. Si quieres saber la respuesta a este tema, quédate hasta el final. La respuesta a este tema es clara. Solo hay un champú que puede inhibir la conversión de testosterona a DHT. Este es Ketocanazol. Hay varios estudios que han demostrado que Ketocanazol es efectivo para inhibir la enzima 5-alfa-reductasa. Esta enzima es la encargada de convertir la testosterona en diodotestosterona o DHT. Puesto que Ketocanazol trata de forma efectiva la inflamación en la piel causada por el hongo malasencia furfur, se hipotetizó que quizás esto pudiera contribuir a reducir la pérdida de pelo. No obstante, los investigadores concluyeron que se necesitan más estudios para confirmar esta hipótesis. Cuando el champú con Ketocanazol al 2% se usa en solitario, los resultados obtenidos son comparables a los del uso de minoxidil al 2% y ligeramente inferiores a los de minoxidil al 5%. No obstante, la presentación de Ketocanazol en crema puede ser más efectiva que la presentación en gel o champú, puesto que el elemento químico está más tiempo en contacto con la piel. Antes de seguir, si quieres saber cuáles son los mejores medicamentos que puedes utilizar para combatir la alopecia androgénica y recuperar el cabello perdido, haz clic aquí. A la hora de elegir champús, lo mejor que puedes hacer es cambiar champú cada mes. De esta forma evitarás que tu cuerpo se habitue a los elementos químicos del champú. Por otro lado, deberías evitar usar champús que contengan parabenos, siliconas y glicerina de origen animal. También es cierto que hay varios estudios que han demostrado que la cafeína en los champús puede ser efectiva para regenerar pelo, incluso consiguiendo resultados similares a los de minoxidil al 5%. Seguramente, si estás viendo este vídeo, es porque has buscado en internet champús que consigan bloquear la producción de DHT. También es muy probable que hayas encontrado champús que contengan finasteride, dutasteride o sopalmeto y prometan bloquear la conversión de testosterona a DHT. No obstante, lo que debes de saber es que el uso de dutasteride y finasteride tópico se encuentra en los primeros años de análisis y todavía no sabemos si su uso puede llegar a ser efectivo para reducir la conversión de testosterona a DHT. Es evidente que los equipos de marketing detrás de estas marcas de champú van a tratar de vender sus productos como un milagro contra la alopecia androgénica. No obstante, el único champú que ha probado ser efectivo para reducir la conversión de testosterona a DHT es el ketocorazón. Pues bien, hasta aquí este vídeo. Dale a like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Sin nada más que añadir, espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.